El profe, esta tarea es igual a la de su compañero, yo. Yo escuchando todo lo que hice en la peda. Gwen, sacas 10 en el examen sin estudiar. Mi cara cuando voy al centro comercial a pedir trabajo, me muestran un video mío robando. Nadie, yo al saber que pasé el semestre sin haber entrado a ninguna clase. Yo viendo como todos suben fotos con su amorcito. Y yo, solo subo de peso. Me dijo, eres mi Pikachu. Le revisé el Whatsapp y éramos los 151 Pokémon. ¿Las cucarachas después de mudarse a la Playstation 5? Es muy, muy extremadamente futurista. ¿Cuando voy con mi mamá y le gritan suegra? Pero es por mi hermano. Se llama Ángel. Y roba en mi barrio. En fin, la hipocresía. Sin duda alguna, Billy. Es un asco. Por la compra de un kilo de uvas, te llevas gratis un Mickey Mouse. ¿Ya ves, Billy? Esas sí son ofertas. Como me quiero ver. Con queriendo cochinadas y a calenturientos. Ya valieron madre. Como me veo. Qué guapa. Qué sexy. Qué rico. Deliciosa. Te manda saludos, Chupo. ¿Qué? Vale. Chupo, ¿no lo recuerdas? No. Se supone que debías decir que Chupo. Esta. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí, pote. Hoy me levanté como prueba de embarazo de niña de 14 años. Bien positivo. Ya me cansé de ver memes. Quiero verte a ti. ¿Te gusta, amor? Me encanta. Qué bueno que te guste, bebé. Voy a ver si le gusta a mi novio también. ¡Moy! Qué mujer tan vulgar. Creo que me gusta mucho una chica. Un minuto de silencio a este hombre que sucumbió al amor. ¿Quién? Te daré una pista. Se parece mucho a ti. Ah, ¿soy yo? No, tu mamá. ¡No, tu mamá! Mi mamá sacó una botella de tequila debajo de mi cama. ¡Yo! ¡Ay, la! Mis profesores, viendo cómo salvo el semestre en dos semanas. ¡Ay, la! Cuando veo que una pareja borró todas sus fotos juntos en redes sociales. ¡Ay, la! Cuando mi novia ve mis poderosísimos 5 centímetros. ¡Ay, la! Tú al enterarte que reprobaste el semestre. ¡Ay, la! Tu mamá, al ver tus calificaciones. ¡Ay, la! Esto me va a doler más a mí que a ti. Ahí le hubo otra clase de defensa personal. Cuando te quieran una patada, hagan esto. Se la van a lanzar y yo los conozco, te van a querer lanzar la otra. Ya que lo tengas aquí, lo agarren. Primer día de novios. Las pibas. ¡Ay, no, amiga! No debí decirle que sí a ese vato. Los pibes. Mi niña bonita. Mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. ¡Ay, qué bonita canción! Como frenan la gente normal. ¡Exacto! Como freno yo. ¡Radical! ¡Radical! Chicos, se puso romántica la fiesta. ¡Uy, qué romántico! ¡Ay, qué lindo, qué romántico! ¡Cómo me encantaría encontrar a mi otro corazón! ¡Y que me viole el cabrón, que me viole! Esto es amor, chicos. Esto es amor. Esperen, esperen, ¿qué? ¿Qué acabo de ver? ¿Pero qué acabo de ver? El profe. Necesito que me entreguen todas las tareas. Yo. Sus necesidades no son problema mío. Suegra, usted es como mi segunda mamá. Mi suegra. ¡Puta tiraco! ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. Durante Baby Shower, hombre revela que es estéril y exhibe infidelidad de su pareja. ¡Caíste en su juego! Mi mamá. ¿Dónde están los colores de tu hermano? Yo. Pero no negará que Dumbledore tiene estilo. El dibujo hiperrealista es mi pasión. ¿Qué pedo? Es extraordinario como esos trazos tintos se sienten aún frescos. Mis felicitaciones y admiración para el artista. El Matautaco 5000 no existe. El Matautaco 5000. Me voy a morir otra vez. ¡Voy a morir otra vez! 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 El Profe. Joven, usted me debe cinco tareas. Yo tratando de recordar, sí le pregunté. ¡Piensa, piensa! ¿Netflix lanzará su propio canal de televisión para transmitir su contenido? El vato que preguntó en qué canal pasa Netflix. Dijeron que me había vuelto loco. Y lo que predije al final pasó. Gustavo respondió a tu historia. Cuatro ojos. Y con ninguno te presto atención, papi. ¡La decepción! Tus papás revisando tu historial. ¡Ala! Tu amigo al enterarse que ya tienes novia. ¡Ala! Yo viendo cómo mi compa se liga varias morritas a la vez. ¡Ala! Cuando olvidas borrar el historial y tu mamá pone X en el buscador. ¡Ala! Quiero compartirles este hack. Mi secreto para que el arroz quede en su punto exacto es dejar que lo haga alguien que sí sepa. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¿Qué haces, amor? Llenando unos papeles. ¿De qué? De caca. ¡Puta, tíasco! ¿Qué edad tiene, doctor? Cuarenta y tres. Ya está viejo. Sí, pero aún así me queda más vida que a ti. ¡Sí que eres un malvado! Mientras tanto, en la marcha. El pueblo está tan unido que salgo a marchar con mi ex. Yo soy la ex. Yo soy la actual. ¡Equipo dinamita! ¿Le hace creer a su novio que le compró un PlayStation 5 usando un filtro de Instagram? ¡Eres la maldad en persona! Mantengan la distancia. ¡Guardalo para el concurso de talentos de la prisión! Promo. ¿Compra un televisor y llévate una lavadora? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Apresar! ¡Apresar! El PDF nuevo de esta semana reuniéndose con los otros PDF que tengo sin leer. Abro debate. ¿Por qué los míos no encienden así? ¡No! ¡Maldición! Diosito, si mi novia me engaña, mándame una señal. No la vi en su idi... ¿Tú revisando las publicaciones de tu ex? ¡Adiós! Cuando tu crush te manda a la... ¡Adiós! ¡A la verga! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando ves que en memes chipocludos llegamos a los mil suscriptores. ¡Hala! Amigos, si este video te sacó una sonrisa, no olvides suscribirte y darle like. ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Quién está hablando como un pendejo? ¿Vos o yo? ¿Vos? ¡Nos vemos en el próximo video!